Recibamos con fuertes aplausos a Martínez Felipe. Recibamos con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes aplausos. Extraño el amor que se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. Recibamos con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes. Recibamos con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes aplausos. Aplausos.